¡Hola amigos! Soy un amigo OneMoreHD o OneMore1988. Espero que se la estén pasando de maravilla. Vamos a comenzar a transmitir por aquí, pues por lo que viene siendo este canalón, el canal de OneMoreHD. Recuerden que en este canal tenemos contenido variado, hablamos de todo tipo de cosas y ayudamos con muchísimas cosas. A ver, déjenme por acá buscar el directo para responder algunas preguntas. Y en esta ocasión vamos a hablar, disculpen si no tiene el título correcto, vamos a hablar de cómo generar ingresos, cómo ganar dinero por medio de, en este caso por medio de Coinbase en forma súper fácil. También les voy a explicar qué es Coinbase, para aquellos que no sepan, pues aquí con mucho gusto les vamos a dar una pequeña explicación. Ya que Coinbase es una plataforma para hacer trading o hacer intercambio de criptomonedas. Saludos a todos. Ahí está el directo, por acá ya para verificar los comentarios y los mensajes. Así es que muchísimas gracias. Déjenme compartir por acá en mis redes sociales. Y vamos a enseñarles cómo es que yo gano algo de dinero y cómo ganar dinero en automático. O sea, sin hacer literalmente nada más que invertir la primera vez y de ahí en adelante ustedes empiezan a ganar. Ahora, por ahí están viendo esa pantalla, una disculpa. Ahorita, permítenme, déjenme comentar esto, ya que he estado trabajando casi todo el día. Y aquí están los deditos. Ahí está. ¿Cómo ganar dinero rápido? A ver, saluditos por allí a la compañera Aurora Ciordia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? Saluditos por allí a Evangelina Correa. Saludos a Roberto Flores. Saluditos para Jorge Roblero. ¿Y qué son las criptomonedas? Bueno, antes de todo vamos a comenzar. Saluditos a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias. Chicas, están viendo esta pantalla ya que este canal no está monetizado para poderse monetizar para que aparezca publicidad en los videos. Tenemos que llegar a una meta de 4,000 horas. Así es que muchísimas gracias a los que me están apoyando. Ahí vamos poco a poquito. Llevamos un total de 1,604 horas. Ya solamente nos faltarían, pues en este caso, unas cuantas, unas cuantas. Nos todavía falta un buen, ¿verdad? Pero, hey, ya pero llegamos a los 2,000. Así es que muchísimas gracias. Por aquí está. A ver. Yo lo que utilizo es la página, en este caso, de Coinbase. Y también tiene para invitar a las personas, en este caso, un... A ver, vamos a ponerlo por aquí. Te dan, por ejemplo, toda la gente que se una, se meta y se invierte 100 dólares. Nos regalan, pues lo que viene siendo un, en este caso, una... 10 dólares a la persona que invita a las otras personas. Pero, pues yo por lo regular, pues casi no, no ando invitando a personas. Solamente les enseño o los entretengo con lo que yo hago, compañeros. ¿Por qué? Porque también así como se puede ganar, también hay mucha, mucha probabilidad de perder algo en este caso. Y les voy a mostrar cómo, miren. También tiene un programa de, en este caso, de recompensas, de ganar criptomonedas. Tampoco lo he repartido, tampoco lo he compartido. Por ahí les voy a compartir el enlace a algunos. O el que quiera y tenga Coinbase ya y quiera el enlace, por favor, hágamelo saber. Ya que pueden ganar dinero simplemente por el hecho de ver cursos como este, que ya les mostré en otros videos. Pero aquí, en este video, que no va a ser tremendamente largo, les vamos a enseñar cómo generar dinero simplemente por tener una criptomoneda en la cartera. Y cuánto por ciento paga. Y como prueba lo vamos a hacer aquí, porque yo tengo 5 dólares con 49 centavos. Y lo vamos a transformar en esa criptomoneda. Miren, aquí está lo que yo tengo. Tengo, en este caso, Orchid, que es OXT, el nombre. Y lo vamos a transformar en Tesos. Tesos, y les voy a demostrar cuánto cuesta cada uno. Por ejemplo, vamos a abrir aquí Orchid y vamos a ver en cuánto se está cotizando. Vamos a ver, información general. Vamos a ver qué tipo de piezas. Aquí está. Vean nada más. Aquí vemos que se está cotizando muy, muy, muy bien. Y está empezando a generar algo de ingresos, compañeros. Ha estado en 17 centavos. Ha subido a 17. Ahorita está más o menos. Más o menos sigue en 17 como con 45, que es el precio que está aquí. A cada moneda, cada criptomoneda. Entonces, lo que se hace aquí es comprarla y revenderla cuando suba. Cuando ustedes ven este tipo de picos aquí, la compro en 16 centavos y la revende uno, por ejemplo, cuando sube, que está en los 17 centavos. Ahí le ganas un centavo. Ese es un ejemplo. Pero también, por ejemplo, esa otra de la que les estaba hablando, pues paga comisiones simplemente por el hecho de que ustedes tengan esa criptomoneda. O sea, nada más por tener la criptomoneda. Pero repito, hay que tener muchísimo cuidado y hay que acercarse a alguien que sea literalmente un experto en la materia. ¿Para qué? Para no ser engañados por ahí, compañeros. Yo voy a transformar esta criptomoneda en tesos porque esa es la que quiero mostrarles. Ya que esa criptomoneda, pues, está pagando comisiones. Se puede meter uno por aquí. Y te está pagando comisiones. Vamos a ver, ahí tengo todas las transacciones. Te paga comisiones por tenerla simplemente. Vamos a ver por aquí. Dice, empiece a ganar tesos. Watch educational videos. A ver, mira videos educacionales y empieza a ganar tesos. A ver, vamos a ver, a ver si yo ya la vi. Se me hace que yo ya la miré esta. Pero de todos modos, pues, hay que verla. Hay que verla, de todos modos. Vamos a ver, a ver si nos deja. Creo que yo ya la vi. Por eso a mí no me está dejando. Aaron dice, a ver. Ah, no, no, yo ya la vi. Yo ya la vi esta. Yo ya vi el video. Por eso es que a mí ya me pagaron. Ya gané eso. Si vemos que aquí dice listo, es porque ya miré. Por simplemente empezar ese curso de esta criptomoneda, me dieron dos dólares por ver el primer video. Por el ver el segundo video me dieron otros dos dólares. Otros dos dólares por ver el otro video. Haciendo un total de seis dólares. De los cuales ya vieron que en otros videos pasados, pues, lo que hice fue retirarlos y convertirlos, en este caso, a dólares. Para así poder comprar plata, plata física. Pero lo más curioso es que esta te da una recompensa de, ahorita está pagando el 5.10%. Dice, cuando tenga tesos en Coinbase, podrá ganar una recompensa de participación del 5.10% de la tasa de recompensa anual estimada. Lo cual puede cambiar con el tiempo. Tiene como base de recompensas, a ver, la participación de tesas generadas. En este caso, ¡guau! Es muy buena opción, ¿eh? Yo por aquí, pues, estoy ganando 2, 3 dólares, 4 dólares. Y las estamos cambiando, en este caso, a ese criptomonedas. Es súper fácil cambiar. Vamos a ver qué criptomoneda tengo. Para eso me voy a ir a mi cartera. Lo vamos a hacerle con cuidado. Y por aquí dice las recompensas que se han recibido hasta la fecha. Miren nada más, qué chulada. Aquí tenemos esos tesos. Así es que lo vamos a cambiar por ahí para que podamos recibir más. Aquí hay transacciones para que ustedes vean el historial. Déjenme ver, en este caso, un poquito de historial de las transacciones más recientes. Hemos cambiado recompensas de teso por participación. Ahí me regalaron eso, simplemente por tener unos cuantos tesos guardados. Aquí están estos que también me regalaron, que fueron recibidos. Ahí está la fecha exacta de cuando lo recibí. Fue el 25 de diciembre del 2019. Que, de hecho, ustedes pueden buscar en el historial de videos y allí van a encontrar. Así es que dice, puedes poner cualquier cuenta o cómo haces ese proceso. Evangelina, en este caso se puede poner una cuenta que esté a tu nombre. ¿Por qué? Porque se tiene que verificar, ya que esto es 100% legal. Y se tiene que verificar que realmente seas tú la persona que lo está utilizando. Y no que sea alguien que lo esté utilizando por ti, en este caso. Así es que, aquí les estoy enseñando una de las formas de ganar. Miren, yo voy a transformar lo que tengo aquí para comerciar o para transformar. Nos vamos a ir, nos podemos ir acá en la parte de acá y mover a donde dice convertir. Ahora, ¿qué voy a buscar? Recuerden, yo tengo, en este caso, estas. Tengo 31 criptomonedas de la Orchid, pero no está subiendo de precio. O sea, no está cambiando. Entonces, no me gusta eso que no cambie. Lo que vamos a hacer es cambiarlos por Tezos. Vamos a ver en dónde se encuentran. Aquí están. Porque recuerden que Tezos está dando, en este caso, un total. A ver, vamos a convertir todo. Todo lo que tengo en la cartera. Y allí me dice que yo tengo exactamente 31, tan, 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 31 puntos y tantos Tezos. Y que lo vamos a poner aquí, miren. Yo voy a tener, en este caso, dos Tezos completos. Y lo vamos a cambiar, miren. Es fácil. El total de la comisión por el cambio. No hay comisiones por intercambio. O sea, tú lo puedes cambiar por cualquier moneda. Lo puedo cambiar por Bitcoin. Puedo comprar Bitcoin. Puedo comprar muchísimas, muchísimas cosas. Así es que yo lo voy a convertir en este momento. Ustedes están viendo, se está convirtiendo a otra criptomoneda. Fácil. Ahí está. Dice que ya está convertida. Que ya convertí, en este caso, los 31 OXT que me dieron. Que equivalían, en este caso, a 5 dólares con 48 centavos. Los convertí en dos, en este caso, en dos Tezos. Dos Tezos completos. Y eso es algo muy, muy bueno. Ahora, recuerden que por cada Tezo que tengamos en la cartera, pues empezamos a ganar algo allí de dinero. Ahora, vámonos a la carterita. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí está la conversión. Convertido. Orchid. Usando OTX Wallet. Lo convertimos. Y ahora vamos a tener, en este caso, más... A ver, vamos a la caja fuerte. No, no tengo la caja fuerte general, ¿verdad? Ahora, ahora vamos a tener, pues, lo que viene siendo otra criptomoneda. Y vamos a tener más oportunidades de ganar dinero cada vez que esa compañía, pues, en este caso, genere. Recuerden, aquí se pueden comprar criptomonedas que van, por ejemplo, como esta, que cuesta 5 centavos. Esta, que cuesta 1 centavo. Esta, que cuesta 20 centavos, que en este caso es XRP. Podemos comprar Dovecoin, que también, en este caso, cuesta menos, menos de medio centavo. Se puede comprar diferentes. Entonces, uno puede comprar cualquiera de las que estén aquí que le inspire buena espina. Que le den buena espina. Y también podemos estudiar la gráfica. Vean la gráfica cómo sube y baja. Por ejemplo, aquí era una buena oportunidad para comprar. Después se retiene, se retiene, se retiene, se revisa. Y cuando el precio esté aquí, alto, revendemos. Entonces, de esa forma generamos y vamos multiplicando. Pero también hay otra cosa que ahorita, con mucho gusto, les voy a mostrar. Ahí está, miren. Ahí está. Vamos a ver qué chulada. Eso no lo voy a ver. Por aquí vamos a ver. Uy, ya quiero ver qué me han dado. Miren, aquí está. Convertir Orchid en Tesos. Ahora tengo dos Tesos. Aquí está mi cartera. Ahora dice que tengo dos Tesos, compañeros. Tengo dos completos. ¿Qué pasaría si en el futuro esta criptomoneda llega a valer muchísimo dinero? Llegase a valer, digamos, unos 10, 20 dólares. Un ejemplo, cada uno tendríamos allí, en total, 20 dólares. Si llega a valer 200 dólares cada una, tendríamos 400 dólares. Si llega a valer un buen así sucesivamente, tendríamos diferentes. Por ejemplo, la principal moneda, la principal criptomoneda que se usa aquí, en este caso viene siendo esta. Vámonos en información general. Y vean nada más. Ahorita les voy a enseñar por allí en la historia de lo que hemos comprado y vendido en esta criptomoneda. Vean aquí, ahorita está, esta cuesta 7,500 dólares con 32 centavos. Entonces, si yo hubiera comprado cuando volvió a bajar, por ejemplo, aquí, vamos a ponerle historial un año para que vean lo que ha alcanzado. Fíjense lo que ha llegado a valer. Aquí, el chiste es que ha llegado a valer los 20,000. Vamos a ponerle todo y vamos a subirle aquí. Entonces, si vemos aquí, la pieza ha llegado a valer en la parte de mero arriba. Entonces, en este caso, en tocarle allí, vean lo que ha llegado a estar. Más o menos, en diciembre del año pasado, costaba 17,830 y tantos dólares. Entonces, ahorita digamos que se juntaran unas 10 personas. Y esas 10 personas dijeran, vamos a ahorrar, vamos a invertir y vamos a comprar un Bitcoin entre todos. Pues, esa sería una inversión, obvio, pues es riesgosa. Pero sería una inversión que en el futuro, si imagínense, uno lo puede comprar y revenderlo si llega a subir otra vez. Lo máximo que ha estado en el récord histórico, este es el precio que ha alcanzado, miren. Ha alcanzado a valer cada Bitcoin aproximadamente 20,089 dólares. Es lo máximo que ha alcanzado. ¿Qué pasa si alguien comprara ahorita algo en 7,500, un ejemplo, y llegara a tocar otra vez los 20,000? Pues, quiere decir que casi duplicaría su inversión. O sea, literalmente casi la duplicaría. Eso es algo muy bueno. Aquí, por ejemplo, también podemos buscar otras más económicas cuando estamos comenzando para no arriesgar tanto. Como, por ejemplo, Cardano cuesta aproximadamente, en este caso es 0,04, que serían como 4 centavos de dólar cada una. Así es que vamos a sacar la calculadora. Supongámosle que yo compre en este momento, calculadora, que yo compre en este momento un total, digamos, de 100 dólares. 100 dólares divididos entre 0.04, le voy a poner 37 para ver cuántos me daba. Ahí está, miren. Igual, ahorita me entregarían un total de 2,288 moneditas de estas. Y repito, ahorita cuestan 4 centavos. Si la monedita llegara a valer, digamos, 10 centavos cada una. Vean nada más lo que pasa. Recuerden que yo compré 100 dólares nada más. Por eso dividí entre 100 dólares. Ahora vamos a multiplicar, en este caso vamos a borrar eso, vamos a multiplicar eso por 10 dólares. Que cada una costase 10 dólares, un ejemplo. Entonces, yo tendría 22,000 más o menos. Vean, hasta aquí, los otros ceros que ya no se cuentan, serían 22,883.29 centavos de dólar, compañeros. O sea, tendría 22,000 dólares, 883, literalmente. Allí nada más. Si sube a 10 centavos. Vean el potencial que tiene también. Aunque, vamos a ser sinceros también, en ocasiones llega a dejar de valer, dependiendo de la oferta y la demanda, puede llegar a valer menos como esto. Pero, si esto llega a alcanzar eso, uf, es un, literalmente, es muchísimo dinero. O sea, por eso una persona se puede hacer aquí, literalmente, millonario. Ahora, digamos que juntamos un grupo de personas que dice, vamos a invertir mil dólares. Ahí está, mil dólares. 10 personas y cada uno pone 100. Hay que comprarlo en Cardano, por ejemplo. Vamos a dividirlo, en este caso, en Cardano. Le vamos a poner 0.04.37, que es en lo que está. Y le vamos a dar igual. Nos darían esto. 22,883 Cardanos. Y vean nada más. Ahora, compañeros, ¿qué pasa si después, unos meses después, vemos que sube, digamos, no tan caro, a 7, a 6 centavos? A 6 centavos. Ahora, vamos a multiplicar esto por, le vamos a poner 0.06. Y aquí está. Se ganaría un total de aproximadamente 372 dólares, llegando nada más a 6 centavos. O sea, literalmente, no está subiendo nada. Si los Cardanos, en este caso, si las llegaran a costar un poquito más, digamos que llegaran a costar 10 centavos, pues allí se va el dinero muy, muy arriba. Eso fue lo que le pasó al Bitcoin. Cuando el Bitcoin comenzó, costaba tan solo unos cuantos centavos. Nosotros podemos ver desde todo el tiempo cuánto era lo que costaba. Vean lo que llegó a costar, por ejemplo, en los años. Allá, miren, allí tiene. O sea, aquí te da el registro desde, desde, a ver, vamos a ver, desde agosto, por allá, de unos años atrás. Llegó a costar 106 dólares cada uno. Imagínense que uno hubiera invertido en ese momento, unos 3, 2 años atrás, 4 años atrás, digamos. Hubiese comprado en ese momento y hubieses vendido ahorita. Pues simplemente vean, si alguien hubiera comprado 10 Bitcoins, ahorita costaría un dineral, compañeros. Simplemente si alguien en ese momento hubiera invertido 1,600 dólares, que eso era lo que te costaban más o menos 10 Bitcoins. Vámonos a la calculadora. 10 Bitcoins ahorita se podrían vender por 7,500 cada uno, que eso es lo que está. Más o menos. Y esto es lo que tendría uno ahorita, más o menos, al tipo de cambio que hay. Simplemente por haber invertido hace unos años atrás. Pero, repito, que tiene mucho margen de ganancia esto. Entonces, vean allí que dice, hey, 75,000 dólares si alguien hubiera invertido hace 4, 5 años atrás. Si alguien hubiera invertido en criptomonedas, en el Bitcoin. Y eso es nada más ahorita. Nada más ahorita. Si lo hubieran vendido cuando estaba en 20,000, hay gente que se forró en dinero. Vean nada más por aquí. Son 10 Bitcoins y llegaron a estar en 20,000 en el precio récord. Ahorita una persona tendría aproximadamente 200,000 dólares, compañeros. Esto tiene mucho, mucho potencial para poder ganar dinero. Yo, por ejemplo, aquí en esto que ustedes están viendo, no estoy invirtiendo por el momento. Sí invertí en el pasado. Me fue muy bien. También me fue por ahí un poquito mal. Vamos a reconocer eso. Pero no estoy invirtiendo ahorita. Ahora solamente estoy recuperando o reclamando lo que viene siendo las criptomonedas que me están regalando cada vez que veo la publicidad. En este caso, la publicidad por acá es esta de acá. Miren, aquí. Nada más por ver esto. ¿Qué dice? Gane criptomonedas gratis con Coinbase. Conozca sobre las diversas criptomonedas y obténgalas gratis. O sea, literalmente te están pagando para que conozcas su producto. Es como cuando alguien vende un perfume, vende por ahí algo y de repente quiere que conozcan su perfume y te da pruebas, te da muestras gratis. Entonces, así pasa. Entonces, yo voy a tener esto aquí. Igual, si lo quiero convertir, si lo quiero cambiar por otra criptomoneda, simplemente me voy a donde dice convertir. Agarro lo que tengo. En este caso, esto. Lo pongo convertir a Bitcoin todo. Y le pongo allí convertir todo. Allí me dice lo que me van a entregar en Bitcoin. Y en este caso, me dice que me van a entregar un total de aproximadamente, en este caso, 0.0070370 Satoshis. Que en este caso son 70,370 Satoshis. Después de los tres ceros. Esto sería el equivalente, más o menos, dice que a la tasa de cambio, un Teso es equivalente a esto en Satoshis. Porque así se le llama ya después de las fracciones. Es primero Bitcoin. Cuando está del punto para acá son Bitcoin. Cuando está del punto para atrás son Satoshis. Y eso es lo que me darían, hermanos. Pero no. Como la compañía que maneja, en este caso, el Teso, pues no la estoy. Ahí está. La compañía que maneja, en este caso, el Teso, está dando comisiones. Por eso es que yo estoy por acá guardando esa criptomoneda, ¿verdad? Porque me está dando algo de comisiones. Entonces, veamos el historial. Ahí tiene, cada una tiene el historial. El historial de cambio, de intercambio. Ahí está, miren. Cada una me está regalando aquí. Dice, a ver, esta es la recompensa que me dieron. 20 por allí. Ahí está. Eso fue en diciembre. Ya no tenía de este tipo de Tesos. Ya los había vendido. Por eso es que por allí vieron que yo comercié. Los convertí los Tesos a este. Después convertí este a este. Los conviertes dependiendo del que esté dando comisiones. Aquí está dando comisiones esto. Y aquí te dice cuánto está generando la recompensa que generará de por vida. Vaya nada más que chulada. Aquí está la recompensa que habrá. Recompensas pendientes. Literalmente ahí te va enseñando todo. A ver, a su cuenta. Desde que comenzó a participar en Coinbase. Te regalan también esto. O sea, te regalan literalmente porque estás usando. O sea, nada más. Nada más te regalan. Por eso, compañeros. Entonces, aquí está. Por ejemplo, ahorita están regalando el 5.10% de lo que tú tengas en la cartera guardado. O sea, el 5. Nada más por guardarlas. Ni siquiera tienes que comerciarlas. O sea, ni siquiera tienes que meterte y hacerle de esta forma. Miren, yo mi cuenta la tengo ya toda verificada. Ya la tengo toda bien acomodada. Así es que si yo quisiera comerciar aquí, podría comprar en este momento cualquier criptomoneda aquí. Puedo comprar Bitcoin, puedo comprar esto. Y como tengo mi cuenta de banco ya vinculada, pues yo puedo darme aquí ya sin ningún problema. ¿Qué es lo que quiero comprar? A ver, digamos que yo quiero comprar más tesos. ¿Cuánto quieres comprar? Digamos que 100 dólares. Un ejemplo. Ahí me dice cuántos tesos me darían. A ver, dice, vista previa de la compra. Esta es la vista previa. Ahí me va a decir más o menos cuánto me darían. Todavía no se hace la compra. Me darían un total de 37 tesos por 100 dólares. Bueno, por 97 dólares porque aquí sí hay comisión porque viene del banco. O sea, literalmente me darían esto. 37 por lo que yo tengo. Y sí lo voy a agarrar más adelantito. Ahorita no, más adelantito porque estoy invirtiendo en otra aplicación. De la cual, pues, después les voy a grabar videos también para que ustedes vayan dando. Ahora, para vender es súper fácil. Miren, simplemente ya tiene uno la cuenta aquí. Dices, quiero vender mis criptomonedas. Ya, 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 ya las quiero vender. A ver, ahí está indicando tesos, irá. En las pasadas 24 horas, tesos pagó más o menos un price alert. Subió un 10%. Así es que cada teso estaba en 2, más o menos en 2.55. 2 dólares con 55. Por ahí está. Entonces, repito. Yo puedo cambiar todo esto. Comerciar todo esto, miren. O sea, aquí es para comprar. Yo compro. Si yo quiero vender mis tesos ahorita y digo, hey, yo quiero vender mis tesos. Yo quiero vender estos tesos. Estos tesos que están ahí. Quiero vender todo lo que tengo. O sea, todos mis tesos. Que no lo voy a vender y no le voy a poner vender ahora. Porque se supone que es una inversión. Entonces, se supone que es algo que me regalaron. Y esa la estoy reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo. Vamos a ver en cuánto logramos conseguir sin depositar. Convertir estos dos tesos. ¿Cuánto llegan a valer en el futuro? Ahorita ya subieron otro centavo, miren. Ahí está el precio que va subiendo. Pero si quieres vender igual, nomás le pones aquí los tesos que quieres. Puedes cambiar la cantidad. Le puedes poner allí la cantidad. Le pones vender todas. Y eso es lo que supuestamente me van a dar. Pago total. Después de la comisión me van a cobrar 99 centavos. Me depositarían 4 dólares con 38 centavos en mi cuenta. Allí. Literalmente. Así es fácil. Pero no lo pienso hacer. O sea, no lo pienso hacer. Porque se trata de que vayamos ahorrando. Así es que repito. Esto va subiendo dependiendo. Miren. Hace unos, a ver. Aquí está. El 27.3. O sea, en este caso. Ahí está. Enero, febrero. En marzo 27. A las 3 de la tarde. Los tesos. O yo tenía un total de 4 dólares con 48 centavos. Pero ahorita tengo esto. Miren. Ahorita tengo más o menos ahorita. Vean. 5 dólares con 40 centavos. Entonces. Está subiendo. Está subiendo. Para comprar el Bitcoin igual. Lo pueden comprar aquí. Aunque. Repito. Hay mucha gente que lo compra en muchos lugares. Y luego lo revende en otras plataformas. Para eso nos tenemos que ir a lo que viene siendo aquí. Aquí nos vamos a ir a donde dice. Cryptocurrency. Capitalization. O el CoinMarketCap. ¿Qué le dicen? Aquí nos vamos a ir a esta página. Y esta página es como el mercado de todas. 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 Todas las criptomonedas, hermanos. Así es que. Vean por aquí. Aquí nos dice que Bitcoin está aquí en esto. Para ver en dónde lo podemos comprar y revender. Hay mucha gente que se dedica a esto. Que tiene dinero. Y compra un Bitcoin aquí. Y de repente ve que en otro lo están pagando a. 300, 400 dólares más caro. Pues se va a la otra. Y lo revende en otro lugar. Miren. Se puede comprar en varios mercados. Existen varios mercados. Por ejemplo. Aquí nos vamos a ir a donde dice. Mercados. Nos vamos a donde dice. Mercados. Vamos a ver. A ver. Ahí están las tablas. Social. Nos vamos a ver. En la data histórica. Uy. De hecho. Es curioso. Un Bitcoin. 7,528 dólares. Aquí está toda la tabla histórica. Para que ustedes vean cuánto costaba. En qué día costaba. Y cuánto costaba. En esos meses. Una chulada esto también. Lo más bajo llegó a estar a los. Si no mal recuerdo. Creo que llegó a estar a los. 4,000. 2,000 dólares. Otra vez. Hubiera estado bien comprar. Unos tres o cuatro. Tan siquiera. Para multiplicar. Pero aquí es donde puede aprender. Uno. Un poquito. De cómo funciona. El mercado de estas. Miren. Aquí donde dice. Exchange. Comprar. Vender. Ok. Vamos a ver. Aquí miren. Oiga. Aquí está otra criptomoneda. Supply de 500,000. Ok. Vamos a tener cuidado con eso. Porque hay muchas que también. Así como son buenas. También hay muchas que no son muy buenas. Y se dedican también. En este caso. Agarran dinero y quiebran. Se van a la quiebra. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es verificar las páginas. En este caso los lugares donde se debe de llevar a cabo. Y así de esta forma poder generar algo de ingresos compañeros. Vean aquí. O sea hay muchísimos. Hay muchísimas criptomonedas. Las más populares pues es el Bitcoin. Tenemos el Ethereum. En este caso el XRP. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál está? Wow. De hecho acaban de bajar a todos los demás. Y miren. Tesos. Tesos. La que les estoy diciendo yo. Esta. Esta criptomoneda. No está ni siquiera en los más bajos. O sea no está ni siquiera en la otra. Es la moneda número 10. Más comerciada en la criptomoneda. Y eso que existe en un buen. O sea existe en un buen de piezas. Aquí vamos a ver cuáles se pueden comprar. Y para cuánto alcanza dividiendo. Después de las comisiones. Por ejemplo aquí Stellar. En este caso Stellar cuesta 6 centavos. Y tiene muy buen crecimiento. O sea tiene muy buen crecimiento. A ver. Vamos a ver por acá. Cardano. Monero. Monero. Yo recuerdo cuando Monero estaba en 16 dólares compañeros. Ahorita Monero. Esta criptomoneda está en 59 dólares con 85 centavos. Wow. Costaba muchísimo. Muchísimo. A ver. Por aquí este que se asemeja mucho al nombre del presidente de los Estados Unidos. Que es el Tron. Está ahorita en 0.01 centavos. Uy. Puedes comprar. Uno puede comprar ahorita un buen de estos. Hay muchísimo. Está Dash. Que también Dash. Estaba muy económica. Y ahorita está en precios realmente muy buenos. Que es 82 dólares con 17 centavos. Por ahí está. Le dice. Gracias. Gracias. Se puede inscribir. A ver. En otros países como China. En la cash up. Bueno. En este caso. Esa pregunta. Sería muy complicada. No. Lo tienes que hacer dentro de Estados Unidos. Porque recuerda que eso está ligado con pagar impuestos también. Entonces. Evadir impuestos. Es un delito. También se pagan impuestos por este negocio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. No va uno a comprar en estas criptomonedas. Cuando vaya uno a comprar. Sino que va a comprar uno. Con dólares. Ya cuando conviertes tu dinero en dólares. En dólares reales. Que los puedes traspasar a tu cuenta de banco. Pues ahí ya tú te das cuenta. Y el gobierno se da cuenta. De que estás ganando dinero. Y tienes que declararlo. En los impuestos. Para que no te metas en ningún tipo de problema. Vamos a ver. Por aquí está el US dollar. Si nosotros vemos aquí. Son algunos depósitos que he hecho. Algunos retiros que he hecho. Y vean el historial. Que se los voy a mostrar rápido. Aquí tenemos fondos retirados. Que mandamos dinero. Recuerden que ya hice un video de esto. Que me lo regalaron este dinero. Me regalaron 75 dólares. Menos la comisión. Eso fue lo que mandamos. Yo recibí en mi cuenta 71.38 centavos. Y ese fue gratis. Aquí tengo todos esos videos. Donde les enseño. Cómo hacerle también. Cómo ganar algo de dinero. Pero vamos. Vamos más para abajo. Por ejemplo. Aquí vendí. Allí dice. Vendí en agosto. Bla, bla, bla. La fecha. Vendí basic. Attention token. En este caso. Solamente era como un dólar y algo. Compré bitcoin. Compré 17 dólares. Con 44 centavos. Aquí vendí DAI. DAI también. 4 dólares con 96. Vendí Ethereum. Por 10 dólares. Más o menos. Vendí allí. Fondos retirados. Retiré un total de 1.200 dólares. A mi cuenta. Ahí está. Ahí dice la fecha también. Entonces. Aquí está todo. Todo el historial. Vean. Aquí está un retiro de. Vendí Ethereum. Por 968 dólares. Vendí lithium. La litecoin. Que le dicen. Lithium. Little coin. Por 242 dólares. Entonces. Repito. Aquí están las pruebas de todo esto. Vendí Bitcoin Cash. También por 85 dólares. Compré bitcoin. En este caso. Con dinero que tenía en la wallet. Por 1.296 dólares. Vendí Ethereum. Aquí está. Miren. Entonces. Eso es lo que yo comercio. Que de repente la compro en cierto precio. Sube. Y lo revendo. O sea. Literalmente. La mantenemos guardada ahí. A veces. Los que dejan dinero. Y los que. Los que pueden dejarle algo de dinero. Son las monedas. O las criptomonedas. De precios bajos. Compañeros. Vamos a ver. Si por aquí permite esto. Las que tienen precios bajos. Como por ejemplo. Esta. Que es la de Orchid. La que estaba yo. La que tenía. Esa. Esta criptomoneda. También puede dejar algo. Dai también ha dejado. Dai ya subió 2 centavos. Desde hace unos días. Aquí. Ustedes lo pueden ver. Custa una por 18 centavos. Una por. En este caso. Por esto. Este fue el que vendí yo. El Basin Attention Token. Este fue el que yo vendí. Zcash. También. No lo alcancé a ver el video. Pero está muy bueno. Zcash. 44 dólares. O sea. Si me hubieran dado algo de ahí. De dinero. Pues hubiera alcanzado. A generar muy buenos ingresos. Repito. Ahí está. La oportunidad. De generar algo. Algo de ingresos. En modo automático. Por ejemplo. Yo esta inversión. Que tengo aquí. Que me lo regalaron. De hecho. Las esas. Las voy a dejar allí. Que se vayan. O sea. Literalmente. Que se vayan acumulando. Que se vayan acumulando. Acumulando. Y ya cuando. Cuando esté. Todo eso. Pues le voy a meter un poquito más. Creo que le voy a comprar. Unos 100 dólares. De tesos. Para que valga la pena. Que sea el 5%. O sea. Que sean 5 dólares. Vale la pena. Y repito. Le dan unas recompensas. Simplemente por tenerla. Eso es lo bueno. A ver. Vamos a ver. La cartera. Aquí es donde la que tengo. Y aquí te va mostrando. Las recompensas. Que va recibiendo. Por todo el tiempo. Miren. Ya cuando se acumule. Aquí está. Recompensa por participación. ¿Qué día me la dieron? Bueno. Yo saqué esto. En este caso. Es equivalente a esto. Y vean nada más. Que ahí está la fecha. La hora. Está completada. Y aquí. Pues esta es la conversión. Que acabo de hacer hoy mismo. Guau. Es hermoso este mundo. La verdad. Es muy bonito. Así es que espero muy pronto poder comprar algunas de estas otras criptomonedas. Y tener aquí tan siquiera 100 criptomonedas de cada uno. Esa es la meta. Convertir aquí esto. De las más económicas. Porque por ejemplo. Lithucoin. A ver. Vamos a ver si todavía lo comercian aquí. Quiero que ya no lo comercia esta. Sí. Toda lo comercia. En este caso. Esta compañía. Toda lo comercia. Y lo está dando por. A ver. 43 dólares. Más o menos con 21 centavos. Lo están dando en este momento. Esto es lo que ha llegado a costar esto. Miren. Ha llegado a valer 375 dólares. Con 29 centavos. Así es que. Las personas que compraron en ese entonces. Y revendieron. O que compren ahorita. Y si llega a valer. Otra vez los 300. Literalmente están. Ganando un buen. Un buen de dinero. También aquí nos indica. Cómo ganar dinero. En ocasiones. Aquí nos dice. Que nos metamos a cierta página. Y que miremos un video. De X tiempo. Y así podemos generar. Algo de dinero. Simplemente por visitar esa página. Por aquí vemos. Que también está esta otra. Así es que repito. A mí me gustaría poder mostrarles. Que la aplicación de Cash App. Este disponible. Voy a comprar un cable. Para poder mostrar la pantalla. Pero no. No está disponible. Miren. Cash. A ver. A ver. Ay. Cómo. Cómo estoy prendiendo. Cash. Cash App. No está disponible. O ya está disponible. Habla sobre el estímulo. Paycheck. Sobre el estímulo. Paycheck. Vamos a ver. Ahí está. La aplicación de Cash App. Cash App. Y esto no lo había visto. No. Creo. Creo que no deja. No deja entrar aquí. A ver. Déjenme ver. A ver si deja. Me repito. El número de teléfono. No lo voy a poner. Porque no lo tiene todo el mundo. Y para que quieran. Que si lo pongo en un video. Uf. Uf. Después no me la acabo. Después no me la acabo. Si lo pongo. Para que todo el mundo lo pueda ver. Jejeje. Ah. De por sí. De por sí. De verdad. En ocasiones no me la acabo. Pues imagínense que lo ponga. Para que todos me puedan mandar mensajes. No. Se me llenaría todos los mensajes. Así es que vamos a agarrar el código aquí. El código para poder entrar. A ver. Uf. Esto se está pausando. Esto se está pausando un poco. Vamos a agarrar el código para poder entrar. Ya que esto es más tecnología. Más tecnología de punta. Así es que si alguien intentara entrar a mi cuenta. Pues tendría que agarrar el código. Si no, no puede entrar. Y cada vez que entras es un código diferente. Eso es lo bueno que lo protegen a uno. Ay. Ahora viene lo complicado. Para verificar que sí soy yo. A ver. A ver. Espero que no me haya equivocado. No me equivoqué. No me equivoqué compañeros. Por aquí no se puede hacer lo del trading. Pero quiero que vean. Aquí están un poco de inversiones que hice compañeros. Ahí está por ejemplo esto. Les compré. Miren nada más cuánto costaban. Cuestan un dólar con 73 centavos. Y también eso es inversión en stocks. Esto es diferente. Diferente a lo otro que les estaba enseñando. O sea. Lo que les estaba enseñando anteriormente. Es muy diferente. Miren. Aquí en Cash App está disponible. Alicet. No está disponible para México. Por el momento. No sé si está disponible para México. La verdad. Ocuparíamos que alguien la revisara desde México. Y aquí yo tengo esto. Miren. Yo compré esto hoy. El día de hoy. Compré esto. Compré para una compañía de petróleo. Que se llama White Team Petroleum. Compré aquí 800 dólares. Primero. Primero compré casi el equivalente a 200. Después compré el equivalente a 800. Que ya con la comisión de 7 centavos. Te cobran una comisión de 7 centavos por eso. Pues me depositaron esto. Y ahorita tengo 1000 dólares invertidos en esta compañía. Pero vean lo que he invertido. He invertido por ejemplo aquí en una compañía que se llama Under Armour. Aquí está Under Armour. Costaba 18 cuando yo lo invertí. Ahí está. También están los retiros. Todo lo que dice Cash App. Este fue el retiro a mi cuenta de banco. 1600. Under Armour. 96. Roku. 129. Apple. También he invertido en Apple. He invertido 200 y algo. Ahí te va indicando. Todo lo que dice. Todas las compañías. Miren. A las que yo les he dedicado. Les he invertido por ahí algo del dinero. Así. También apoyando la cannabis. Salud. Aquí solamente compramos. No. Esto fue lo que compramos. Y me gané en un momento 25 dólares. Lo retiramos. Compré también con una compañía que se llama esto. Que es Conapi. Es Conapi Grow. Y me gané 200 dólares. Esos son los retiros que he hecho. Aquí fue donde le seguí invirtiendo más dinero. Es todo esto. Miren. Aquí le compré también a la compañía eBay. Le compré los stocks o acciones. Le compré en 883 dólares con 25 centavos. Compré para Coca-Cola. Compré para varias compañías. Por aquí también he recibido pagos. Miren. Por ahí está el compañero Eduardo L. Que también intentamos hacer un pago por ahí. Pero no se pudo. Pero sí he recibido pagos. Como por ejemplo. Esto es un pago de alguien. Y todo esto está allí. Le compré acciones a la compañía que me da electricidad. Donde yo vivo. Así que el día que me la vengan a cobrar. Les voy a decir. Si yo soy accionista de la compañía. A mí no me pueden cobrar electricidad. No. No es cierto. Pero sí. Miren. ¿Cuánto cuesta cada stock? Cada acción. Literalmente. Cuesta 7 dólares. En ese momento. Costaba 7 dólares. Con. Pues 7 dólares. Con 25 centavos. Entonces. Invertimos 100 dólares. Vean nada más. Dividan eso. Y allí van a ver cuántas compramos en ese momento. Pero hay otras que cuestan más económicas. Por ejemplo. Hay unas que llegaron a costar. Vamos a ver. General Electric. Por ejemplo. General Electric. En ese tiempo costó mucho menos. Ahorita cuesta un poquito más. ¿Cuál era la otra que costaba menos? La del Gas Company. También costaba muy, muy, muy económico. Les repito. Esta costaba hace unos días. Solo 36 centavos de dólar. Esto. Yo la regué. Si hubiera comprado hace dos días atrás. Esta. Y la hubiera vendido ahorita. Yo hubiera casi quintuplicado mis mil dólares. O sea. Literalmente ahorita. De los mil dólares que invertí. Tendría unos 5 mil dólares. Más o menos. Tendría como 4 mil dólares de ganancia. Compañeros. Así es que. Si se puede. Hay. Hay oportunidades. En este caso. De. De ganar algo de dinero. Y aquí dice. Cuando fue cuando los invertí. Ahí está. Ahí dice todo. Todo compañeros. Y esperamos que mañana amanezcan bien. Y que empiece a vender bien esta compañía. Porque así. De esa forma vamos a. Vamos a empezar. A ganar. O a generar algo de ingresos. Con estas. Con los stocks. Y que. Más lentito les voy a grabar un video. Espero muy pronto tener el cable. Tener la aplicación. Para poder transmitir. Lo que viene siendo esta. O la pantalla de mi. De mi. De mi móvil. Y así. Poderles mostrar. Cómo es de fácil. O sea. Simplemente. Tenemos que tener la cuenta de banco. Vinculada con esto. Y. Al tener la cuenta de banco. Vinculada. Ya podemos. Literalmente. Hacer. Envíos. Miren. Por aquí está. Mandarle dinero. ¿A quién? De. De esta persona. A esta persona. O sea. Me puedo mandar dinero. A mí mismo. Pero no. No vamos a mandar dinero. Pero a nosotros mismos. Así es que. Ahí está compañeros. Y lo mejor todo es que tiene un código de seguridad. Para evitar que alguien me lo. Me quiere ingresar. Aunque vea mi correo electrónico. Y quiere ingresar. Este código no se puede quitar. A ese código. Es un código secreto. Que incluso la compañía nos llama. Para decirnos que. Que algo está mal. Y. 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 2020 a las 7.51 de la mañana, ve la hora, Aurora, ve la hora que está ahí, y ve la otra imagen que publiqué en los comentarios, recuerda que era las 7.51, o sea, literalmente, ahí estaban 206 dólares, iba en plena subida, y ve la otra imagen que publiqué, vamos a ver, a ver si me sale la hora, a esa cara, ¿verdad? ¿Con cuánto tiempo? ¿Sí ves? ¿Sí ves el tiempo que hay? Ahí está, ¿en cuánto tiempo gané? Mira, mira la hora en la que publiqué esto, que literalmente, unos segundos después, o sea, literalmente unos segundos después, yo ya tenía ahí, literalmente ganado 12 dólares, que de hecho la misma imagen te lo indica, mira, vamos a abrir las imágenes, veas aquí, vean aquí, aquí yo la ganancia, ¿se recuerdan que les mostré los 200 dólares? Pues en esta hora, vean el reloj que se encuentra aquí también, este es el reloj de mi teléfono, eran las 7.47, yo invertí por ahí como a las, no recuerdo la hora para ser exacto, ¿verdad? Creo que sería muy malo que yo dijera que fue a tanto tiempo, y veamos a decirle aquí, vean, ahorita les voy a enseñar la otra, para que vean en cuánto tiempo gané esa cantidad, entonces, sabiéndolo hacer, se puede ganar mucho dinero, vamos a ver, a ver si está por aquí, creo que esta no me la mandaron aquí, no sé si me la mandaron, creo que me la mandaron acá, vamos a ver en Outdays, vamos aquí, en Outdays, aquí está, mira, aquí está, no, 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 no está aquí, no entiendo por qué, esa se quedó en la otra, se quedó en la otra, en la otra página, sí, importante, vamos a ver, importante, a ver si ahí están, aquí está, CashUp, CashUp, ¿dónde está CashUp? No, 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 no me mandaron la notificación de eso, pero con mucho gusto, pues, ahorita te enseño, mira, ahí está, bueno, este es el screenshot que tomé, vean, invertí 199 dólares, eran 200, pero recuerden que hay una comisión, y vean nada más por allí, vean nada más por allí, eran, ahí está un total de 199.93, ahí dice que ya gané 7 dólares, ahí está, entonces, déjame tomar un screenshot, una captura de pantalla del horario de acá, de la aplicación del teléfono, y así nos vamos a dar una pequeña idea, aunque les repito, esto también puede ser que de repente sube y baja, por ejemplo, ahorita bajó, pero pues mañana nos recuperamos otra vez, y les enseñamos esto, de hecho, de hecho, ah, mira, aquí está, actividad, déjame mandar la otra, y voy a mandarme un mensaje a mi otro Facebook personal, que ni ya ni siquiera lo uso, porque la gente me manda mensajes, pero no lo uso, ahí está, Efraín, vamos a buscar, y ahí está la captura de pantalla, así es que así va a ser más fácil enseñarles, ustedes están viendo aquí, vean la hora, déjenme sacar la otra captura de pantalla, para eso le vamos a sacar de aquí, vean esa hora, vamos a, no pierdan la hora, aquí tenemos la otra captura, tenemos que no vaya a salir nada incorrecto, correcto, ahí está, y aquí está la hora en la que yo compré, entonces, ve, ve aquí el tiempo, Aurora, eso es, ahí está la actividad de lo que yo compré, yo compré los 199 y los 800 dólares, los compré en ese tiempo, entonces, ve nada más con cuánto tiempo puedes ganar dinero, o sea, ve, literalmente, yo compré a las 7.42, los 199 dólares, y en la otra compra le dice a las 8.3, y ve por acá las imágenes que les estaba mostrando antes, recuerden, recuerden que la imagen que les mostré antes, yo la tengo aquí también en la pantalla, para que no se me olvide, fueron las 7.42, cuando yo compré, aquí son las 7.47, 5, literalmente, 5 minutos después de que yo compré, yo ya había ganado 7 dólares, vean ahí eso, ahora, vean la hora que está en la siguiente captura, 7 minutos, recuerden que eran las 7.43, vamos a ponerle ahí, que son 7.43, serían 7 minutos para los 50, 7 minutos para los 50, más los 2, serían 7, 8, 9, 9 minutos después de que yo hice mi inversión, yo ya tenía ganado 12 dólares con 29 centavos, compañeros, 12 dólares, 12 dólares después, yo ya tenía literalmente ganado ahí, o sea, literalmente 9 minutos después, yo ya tenía ganado esto, ahora, déjenme en los comentarios cuánto creen que en una hora tenía ganado yo con esta compañía, aquí se ve el crecimiento, miren, aquí se ve el crecimiento, 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 cuánto creen que tenía ganado yo con esta aplicación en una hora, a ver, en los comentarios, las 7 personas que están, muchísimas gracias por sus likes, hermanos, y les voy a traer más videos de este tipo para que ustedes también se enseñen y de repente digan, pues, ¿sabes qué? vamos a arriesgar 100 dólares a ver qué es lo que pasa, si nos va bien, pues, qué bien, si los perdemos, pues, pues son 100 dólares, porque así yo empecé, ¿verdad? Así yo comencé, a mí nadie, de esto sí nadie vino y me enseñó, sino que yo, la curiosidad, por ahí me entró, dije yo, vamos a arriesgarnos, vamos a ver, siempre quise ser como Bill Gates, siempre quise ser inversionista, siempre quise ser un pequeño inversionista, yo sé que ahorita es pequeño esto, pero vean lo que, cómo estoy comenzando esto otra vez, y después les voy a enseñar en el futuro cómo va a estar. Ah, ya retiraste las ganancias, 30 dólares al día, en este caso no fueron 30 dólares. Alguien, a alguien le enseñé cuánto fue, y esa persona, se me hace que no está aquí, pero esa persona miró cuánto, porque vino por allí, por un pedido, por algo, por allí, que tenía que entregarle, y, ah, más bien he dicho por algo que me tenía que entregar para enviarlas a certificar, ah, y ella, esa persona sí miró cuánto gané en ese momento, o sea, literalmente, cuánto gané, hermanos, cuánto, en una hora, literalmente, menos de una hora, tal vez en unos, en unos 35, 40 minutos, la, 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 la ganancia ya eran 350 dólares, literalmente, compañeros. Ah, ¿por qué? Porque después le aumenté, y aquí ya en lugar de aparecer 200, pues ya eran 1,000 dólares. Entonces, aquí decía 1,000 dólares, y acá decía un total de aproximadamente 350 dólares. Imagínense nada más ustedes poder ganar 350 dólares en una hora. O sea, literalmente tienen que ser dueños de una compañía, tienen que tener por allí unos 6, 7 gramos de oro puro. ¿Qué pueden comprar con 350 dólares? Bueno, pues cuando yo hago esto, retiro mis 1,000, retiro la ganancia, y hago, lo que hago es que el dinero que gano, inmediatamente le llamo a mis contactos de, amigo, ¿tienes oro? ¿Tienes plata? Tengo 350 dólares que quiero invertir en oro o en plata, literalmente. Ahí está. Ahí dicen, ah, ok, déjame revisar a ver qué tienes. Entonces, yo convierto las ganancias de aquí, y mi dinero lo sigo reinvirtiendo. Las ganancias las convierto en otra cosa. También en esta aplicación se puede comprar Bitcoin, también se puede invertir, se puede guardar Bitcoin. Pero yo compro esto. Entonces, vean también, por medio de imágenes, repito, más adelantito vamos a agarrar el cable, pero vean nada más aquí lo que se puede comprar. O sea, hasta la misma, la misma Daily Movers. Ok, la misma aplicación te dice cuáles son los movedores, o en este caso, cuáles son las personas o las compañías que más están vendiendo, que al día más venden. Por ejemplo, aquí está uno que se llama Crows Cocodrilos. Es una compañía, vamos a ver, de ropa para hombre, mujer y niños. Cada acción de esa compañía cuesta aproximadamente 19 dólares con 45 centavos. No me llama la atención mucho. También está una que se llama Belon Meat. Es una compañía que se dedica, en este caso, a los productos, pues a la comida, a la comida. En este caso venden carne, carne de vaca, o sea, literalmente. Cada acción cuesta 99 dólares con 78 centavos. Entonces, de esta forma ustedes pueden comprar marcas tan reconocidas, como por ejemplo, si ustedes dicen, ah, yo quiero comprar en X, y yo siempre he tenido la curiosidad de comprar en esta, en esta y en esta y en esta. El historial, miren, ahorita les vamos a enseñar también el historial de las inversiones que he hecho, cuánto más o menos gasté, cuánto más o menos me ha costado. Déjenme ver. Y cuánto he llegado en este caso. Recuerden que el que tiene símbolo de más, son las ganancias. Es lo que retiramos. A ver, vamos a ver, a ver, qué compañía ahorita está buena como Microsoft, por ejemplo. Microsoft, las acciones están cayendo, cuestan 171 dólares con 42 centavos. No me llama la atención. Boeing. Ahorita no conviene comprar Boeing, porque Boeing es una compañía de aviones, de aeronáutica, así es que ahorita no conviene, porque pues nadie está viajando, entonces ahorita no. Pero más adelantito que bajen las acciones, muchos sí. A Facebook. Ustedes quieren ser dueños de acciones de Facebook, también pueden ser los dueños de Facebook, compañeros. También pueden ser unos Facebook owners. Miren lo que cuesta. Para esto les voy a, igual estoy utilizando mi teléfono sacando screenshots. Y miren lo que cuesta ser dueños de una acción de Facebook, por ejemplo. Aquí está, miren. Ahorita se las estoy mostrando. Ahí está. Eso es lo que cuesta ahorita. Esta es la hora. Vean la hora que es. Son las 7.10. Ahí está. 7.10 PM en donde yo me encuentro y son 7.10. Aquí está, miren. Facebook. Cada acción cuesta 185 dólares con 13 centavos. La compañía tiene un total de valor de 528.7 billones de dólares. Y el símbolo en la casa, en este caso en el Nasdaq, o en la para que se cotice, es FD. Eso es lo que significa. Por eso es igual que las criptomonedas también que tienen el suyo. También esto tiene el suyo, compañeros. Entonces, vean cómo se puede ganar dinero completamente. Entonces, si yo quisiera meter una orden, pues simplemente me voy a lo que vienen siendo las piezas y ya. Ahí está. Imagínense. Por eso es que de repente ustedes me ven brincando y por eso es que hay mucha gente que de repente me dice, ay, ¿sabes qué? Búscate un trabajo donde de verdad sea en serio. O sea, literalmente. ¿Cuánto ganas? Me dicen, yo gano mis 150 dolaritos. O sea, yo literalmente en 10 minutos he llegado a ganar lo que él va a ganar en todo el mes. Literalmente. Entonces, díganme si necesito conseguirme un trabajo donde voy a ir a matarme o a partirme el lomo por ganar 100 dólares. Cuando esos 100 dólares los puedo ganar sentados con una mano y los pies cruzados. O sea, literalmente, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a subir más videos de estos. Si a ustedes les gusta, déjenmelo saber porque este canal también lo quiero hacer que se vaya para arriba. Si vieron las horas que yo les mostré al principio, este canal no me genera ingresos. Vean, este canal no me genera ingresos. Este canal tiene que llegar a las 4,000 horas para generar ingresos. Entonces, cada que ustedes ven un video, aquí se suma, se va sumando, se va sumando, se va sumando. Por ejemplo, ahorita no sé cuántas sean, pero todas las horas que ustedes lo vean, aquí se van a ir sumando. Y ya cuando esté todo el tiempo, pues también van a poner publicidad aquí. Hermanos, el mundo es del que lo quiere. Literalmente, el mundo está ahí. También estamos trabajando en lo mismo para llegar a los 10,000 seguidores. En Facebook, también Facebook se puede monetizar. Y todo eso lo vamos a convertir en ingresos. A ver, McDonald's, por ahí dice Aurora, McDonald's, Petroles, Chipotle, Costco. De hecho, vamos a ver la que acaba de decir una de ellas y se las voy a mostrar ahorita. Para eso vamos a mostrar los gráficos. Bueno, este gráfico lo vamos a dejar aquí ya. Después les voy a ir subiendo diferentes videos, diferente contenido. Cuando ya tenga ganancias también. Miren, ya se cerró automáticamente porque yo duré cierto tiempo sin moverlo. Así es que ahí está. A ver, vamos a buscar una de las compañías, como por ejemplo, de la que nos dijo la compañera. A ver si está cotizándose aquí. Ah, sí está cotizándose aquí. Ahorita está bajando igual, pero vamos a mandárnosla. A ver, otras compañías más reconocidas que todo el mundo las va a reconocer. Va a decir, oh, wow, esa compañía yo la reconozco. No sé por qué, pero yo conozco esa compañía. Otra que es muy utilizada, por ejemplo. Ahí está. Ahora, algunas de las que me está nombrando por aquí en los comentarios, les voy a enseñar más o menos en cuánto se está cotizando cada una de ellas. Y disculpe que no se vea la pantalla. Para la otra, pues ojalá que muy pronto tengamos por allí para comprar las aplicaciones. Repito que cuesta algo de dinero también, pero muy pronto vamos a tener. Por ejemplo, aquí está. ¿Cuánto se está cotizando? McDonald's, compañeros. McDonald's, sus acciones cuestan 182 dólares, punto cero cuatro. Es un riesgo. Y va en caída. Este día perdió el 2.38%. Así es que deben de pensar de esta forma. ¿Qué es lo que yo uso todos los días y lo voy a seguir usando para, por ejemplo, para ir al trabajo? ¿Qué usa su carro? Gasolina. Sin un carro, sin gasolina no funciona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprar? Gasolina. ¿De qué se elabora la gasolina? De petróleo. Entonces, ¿qué es lo que me conviene comprar? Tanto las compañías que venden gasolina como las que venden petróleo. ¿Qué es lo que siempre y todos los días consumimos? Comida. McDonald's vende comida. Ahora, vamos a ver la otra que está aquí. Muchos la conocen. A ver, ¿quién me va a decir que no la conoce esta marca? Vean cuánto cuesta sus acciones. Cuesta, en este caso, su stat. Cuesta 151 dólares con 62 centavos. Y es la compañía o la marca Marcor Mead que hace mayonesas, compañeros. Que es la que uno de repente, pues ya saben. Ustedes abran su refrigerador y estoy casi seguro de que la mayoría de las personas por ahí tiene una mayonesa de esta compañía. O sea, literalmente. A muchos. Vean nada más. Repito, como dice la compañera. A ver, dice Daniel Rivera. Dice, ¿qué opinas de invertir en litio y en el 5G? Daniel, ahorita es la novedad. Por ejemplo, el 5G es la novedad. Así es que estaría muy bien. El litio es también algo muy bueno. Yo invertiría en compañías. Ya que recuerden que se están acabando. Por ejemplo, dice el compañero. Se están acabando muchas energías como el petróleo. El petróleo está llegando poco a poco a su fin. Entonces, están sacando nuevas tecnologías, nuevos metales que puedan generar energía. Y en este caso, el litio es uno de ellos. Y eso va a ser algo bueno. Entonces, va a generar ingresos. Vean por aquí la otra compañera que me dijo la compañera, que es la Costco. Ella quiere invertir en la Costco. Vean por ahí. Ahí está, miren. Costco. Costco, compañeros. Cuesta 300 dólares, 305 dólares con 40 centavos. Allí está. O sea, literalmente. Yo invertiría, para serles sinceros. Yo, para comenzar y no arriesgarme, si ustedes comienzan en esto, yo invertiría en cosas, literalmente, que les parezca, lo que más loco les parezca, yo en eso invertiría, compañeros. A ver, en momentos de crisis, ¿qué es lo que más se necesita? Calmantes. Entonces, ¿qué más se va a necesitar? Ahorita, como estamos pasando esta epidemia, las acciones de farmacéuticas es una buena opción. Yo voy a invertir por ahí, aunque sea unos cuantos dolaritos. O sea, se puede invertir en cualquier, en muchas cosas, en muchas cosas que a ustedes se les ocurra, que les pase por la mente y digan, pues mira, yo uso zapatos, o sea, aunque haya crisis o no, uso ropa. Entonces, puedes invertir en compañías de ropa. Haga crisis o no, comes comida. Ahí está otra inversión que puedes hacer en comida. La marihuana, por ejemplo, la cannabis, es algo que está creciendo muy, 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 muy fuerte, muy rápido. Así es que eso sería otro muy buen ejemplo, sería muy bueno que se pudiera invertir en ese tipo de cosas, compañeros. Dejando ya al lado de que mucha gente piensa de repente que al invertir en esa compañía, pues también la vas a usar. No, 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 eso no quiere decir que la vas a usar, ni quiere decir nada de eso. Me recuerden que la usan como medicamento, es medicina. Así es que ahí está. Puedes invertir en Coca-Cola Europa, puedes invertir en Tiffany Company, puedes invertir en lo que a ustedes literalmente se les ocurra de las compañías que existen en la faz de la tierra. Ustedes pueden aportar un granito de arena en esa compañía y literalmente llevarse unos buenos dividendos, llevarse un buen dinero de lo que ustedes invierten. Así es que, repito, yo por ejemplo invertí también en la compañía en la que yo tengo mi teléfono, mi internet, también me generó algo de ingresos. Invertí también en lo que viene siendo Visa, invertí en lo que viene siendo Disney, incluso puedes ser dueño incluso de la compañía Disney, compañero. Puedes comprar acciones, cada acción de Disney te cuesta alrededor de más o menos. A ver, vamos a ver, cuesta alrededor de 101 dólares en este momento. Ha llegado a estar más cara, ha llegado a tener precios históricos también. Así es que, hey, no hay que por allí decir que no, no hay que hacerle el fuchi porque ahí está. Miren, eso es lo que está costando ahorita en este preciso momento. Vean la hora, vean la hora con acá. Eso es lo que está costando y está costando solamente 101 dólares. ¿Cuánto vale la compañía de Disney? Vale 181.8 billones de dólares. El símbolo del stock o el nombre de la inversión o de la acción es D-I-S, compañeros, que es las primeras letras de Disney. Esa es. Así es que, literalmente ahí está. Se tiene que saber mucho, no, realmente no se tiene que saber así de tanto. Simplemente querer invertir, tener la cuenta vinculada para poder invertir y hacerle aquí donde dice comprar. Te va a decir la cantidad que quieres comprar, 100 dólares, 20 dólares. Y tú le pones sí, confirmar. Te va a pedir que ingreses tu código y listo. Con eso te va a empezar a vender las criptomonedas que tú quieras, o en este caso las inversiones que tú quieras, hermanos. Repito, también se puede comprar Bitcoin. Por eso, eso es lo bueno. Puedes recibir dinero, puedes hacer pagos, puedes comprar stocks, inversiones en compañías y puedes comprar Bitcoin. Bitcoin creo que esa es la compañía por excelencia, creo que esa es la compañía que debería estar por allí. Así es que repito, yo también invierto por ahí de vez en cuando y aquí están unos claros ejemplos de lo que les estaba mostrando. Y vean las horas y vean la diferencia de cuánto hubo de ganancia. Aquí está la publicación. Literalmente ustedes pueden, los que me siguen en Facebook pueden ver aquí lo que está, miren, haciendo dinero. Vean esto, vean la foto que subí después, vean el tiempo, vean la foto que subí después. O sea, literalmente, esto fue lo más loco. 7.47 y la otra foto dice 7 y algo en 9 minutos 12 dólares. O sea, literalmente, 9 minutos 12 dólares. Dime, ¿quién te paga 9 minutos por 12 dólares? ¿No cobran comisión? La comisión es muy baja. La comisión es solo de 7 centavos. La comisión es solo de 7 centavos. Mira, te voy a enseñar por aquí las comisiones. Vamos a ver por aquí. Por ejemplo, aquí vendí, vendí cash hacia el banco. Incluso para transportarlo al banco es muy, muy, muy barato. O sea, si tú compras cualquier cosa que compres, Aurora Cannabis, por ejemplo, las comisiones son de 7 centavos simplemente por transacción. O sea, que si tú, por ejemplo, yo aquí ahorita compré 1.000, ahorita tengo más. Ahorita tengo un poquito más de inversión. Pero si tú tienes, por ejemplo, 1.000 allí. Un ejemplo, miren. Invertí otros 1.000. Aquí está para que no vean, no vayan a decir que no. Así. Ahí las tenemos. Y aquí está lo que hemos, en este caso, invertí ya al final y bajó un poquito. Pero vean nada más. Yo tengo mis 1.000 dolarotes ahí invertidos y lo mejor de todo es que te va diciendo. Ahorita bajó un poco la compañía de petróleo. Eso es normal. No me preocupa. Y ahí dice lo que tengo yo invertido. Miren, miren nada más. A mí me encanta, me encanta esto. Es muy bonito. Y repito, yo nada más invierto lo que estoy dispuesto a perder. O sea, no invierto otra cosa que no. Yo no invierto lo que no estoy dispuesto a perder. Si tengo 10.000, 20.000, 100.000 dólares en la cuenta de banco, no voy a invertir lo que no estoy dispuesto a perder. Solamente voy a invertir lo que estoy dispuesto a perder. Aquí está mi inversión. Aquí está lo que dice My Investment. Mi inversión o mis inversiones. Ahí está lo que tengo. 1.000 dólares invertidos. Le agregué, le aventé más dinero. Ahorita dice que perdí 2 dólares cuando cerró porque le compré por aquí y después ya cerró la bolsa. Y dice que tiene. Mañana a las 6 de la mañana abre la bolsa y el que me sigue en Facebook, por allí, les voy a enseñar. Luego, luego al abrir, literalmente abre a las 6 de la mañana. A las 6 con 10 minutos les voy a enseñar cuánto gané o cuánto perdí, compañeros. Pero yo no me asusta porque digo, yo invertí esto y repito, yo estoy dispuesto a perderlo. Yo pienso con esa, yo voy con esa mentalidad de que si lo pierdo, lo perdí. Si gano, gané. Es como un juego de azar. Es como en la vida, literalmente. También venden oro por allí. Aquí no venden oro. Aquí puedes comprar con compañías que se dedican a la minería, que se dedican a sacar oro directamente desde la tierra. Allí sí. Allí sí puedes invertir. Pero ya para el oro ya es otros lugares. Entonces, dice por acá, papel de baño. Sí, ¿verdad? Papel de baño estaría bien. Ya no, ya se estableció otra vez el precio. O sea que ya no, eso se hubiera estado bien antes. ¿Por qué no inviertes en, en este caso, en cuál, Eladio? Te faltó decirme en qué. ¿Qué tal si tú tienes por ahí la inversión que vale la pena? Muchísimas gracias por sus likes, hermanos. Si quieren más videos de este tipo y de inversiones así, háganmelo saber. En este caso podría subir videos grabados desde el móvil para que ustedes vean cómo compro, cómo vendo, cómo hago. Y lo mejor de todo es que tengo la computadora en la mano y me la llevo para donde quiera que voy. O sea, literalmente. En las máscaras 3M. Vamos a ver eso también. Hay que revisar, ¿eh? Dejen por ahí un pedacito. Dejen por ahí. Dice por ahí, solo un pedacito de pastel. Pero yo invertiría dos, a ver, dos a cinco dólares por aplicación. También vale. Pero recuerda que entre mayor sea el sacrificio, mejor es el beneficio. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si aquí hubiera invertido yo 10, pongámosle 100 dólares. Y si sube un 1%, yo ganaría un dólar. Más o menos. O sea, si invierto 100, ganaría un dólar. Si invierto 1,000 y suben un 1%, ahí está. Yo la regué porque subió un 95%. Simplemente, vean aquí. Si yo hubiera invertido los 1,000 antes de que subiera al 95%, vean algo. Les voy a enseñar algo rápido para que ustedes se den una idea también. Si yo hubiese invertido mis 1,000 antes de que subiera ese 95%, vean lo que hubiera pasado. Es mi más el 95%. ¿Cuánto tendría ahorita yo en este preciso momento, compañeros? Literalmente, si yo hubiese invertido aquí. Y esto es del mismo día de hoy, ¿eh? Esto es del día de hoy. Así es que vean. Vean cómo está. Vean cómo está. O sea, ¿cuánto tendría ahorita en la bolsa? 900 dólares de ganancia. Ahí está. ¿Bien? Literalmente. Ahí está, compañeros. En este caso, pues, lo que se gana, Famous, es, por ejemplo, si tú bajas la aplicación, hermano, pues no gano yo por las inversiones. Por eso no. Pero sí gano por invitado. Miren, si yo invito a alguien y invierte 100 dólares, a mí me regalan esto, miren. De hecho, también voy a dejar el código. Yo sé que no tiene nada que ver, pero si alguien lo quiere escanear y mandarme un donativo de un millón de dólares, pues ahí lo dejamos. Ahí te dice cuánto gano yo, mira. Para que mucha gente de repente pregunta, ¿seguro lo haces por las comisiones? No, no, no. Yo lo hago nada más para mostrarles en lo que yo me entretengo. Ya si la gente lo hace porque quiere, pues ya literalmente ya es porque de verdad le nace. Esto es lo que a mí me regalan si alguien se mete. 5 dólares. 5 dólares. Si alguien se mete y hace una inversión mínima de 100 dólares, a mí me regalan 5 dólares. Ellos. ¿Para qué utilizamos esos 5 dólares? Para invertirlos, compañeros. Literalmente. Los reinvertimos allí mismo. ¿Dónde se queda el dinero? El dinero se queda en la plataforma que se llama, en este caso, que es en este inicio. A ver, vamos a ver. Aquí, cuando tenga el dinero que ya lo retiro, que después se lo voy a seguir mostrando, por ahí, compañeros. Yo sé que este es por medio de imágenes, pero ahí está. Aquí se queda, miren. Aquí se queda. Se queda el dinero. Aquí me dan 5. Si yo invito a alguien, de hecho, no estoy ni compartiendo el enlace. También ahí está el código por si alguien quiere hacer un donativo. Ahí está. Escanean este código directamente desde la pantalla. Y va a parecer que le quieren enviar dinero a esta persona. Yo también puedo escanear códigos. Mira, aquí, por ejemplo, esto que tú ves aquí, aquí está el dinero. El dinero puede ser, puedes depositar, puedes pedir dinero o puedes transferir este dinero. Aquí te vas a ir a donde dice Cash App. Y aquí el dinero que tengas. Yo no lo tengo aquí porque lo tengo invertido en compañías. Pero aquí es cuando ya tengas los 1,000 dólares o 1,500 o 2,000 dólares aquí. Le haces Cash App. Le das aquí. Y después te va a decir, yo ya tengo mi cuenta de banco, en este caso, en este banco. Y la va a transferir allí. Te va a pedir que confirmes tu código para estar seguros que eres tú la persona que está transfiriendo dinero. Y que no es alguien más que te esté queriendo por allí transferir dinero a su cuenta de banco, ¿verdad? Entonces, te van a pedir que confirmes tu cuenta de banco. Te van a pedir que confirmes todo lo que tú haces por aquí, compañero. En esta aplicación, por ejemplo, yo puedo enviar 2,500 dólares semanales. Así es que, semanales. Bitcoin, por el momento, puedo mandar 10,000 dólares por semana. 10,000 dólares es mi límite para enviar. ¡Uh! ¡Ey! Es algo bueno, es algo muy, muy, muy bueno. Es que mañana que abre el mercado, vamos a ver qué pasa, hermanos. Repito, es algo muy bueno. Es una experiencia muy bonita. Es una experiencia muy gratificante. Y, por ejemplo, miren, aquí les estoy mandando cuándo mandé. Y ahí ustedes van a ver cuándo mandé. Les voy a mostrar algo que no debería, pero ya saben que lo mejor es pruebas, como dicen por allí. Que las que hablen las pruebas y no la boca. Porque la boca habla demasiado en ocasiones, pero que hablen las pruebas, ahí está, miren. Acabo de subir una transacción de lo que mandé. Ahí está la fecha de cuándo. Aquí dice cuánto mandé, miren. Mandé, dice, hice cash up a mi cuenta de Chase. Y allí dice cuánto, mil seiscientos siete dólares con noventa y tres centavos. ¿Cuándo fue? Diciembre 4, diciembre 4 del 2019 a la una veintidós pm. O sea que, mientras que mucha gente se estaba preocupando ese día de, Ay, ya viene el fin de año nuevo, los regalos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo acá, ya preparado de, hey, aquí hay para regalos, aquí hay para reinvertir, y aquí hay para comer, y aquí hay para muchas cosas. Es que repito, el mundo es del que se lo quiera comer, hermanos. El mundo es del que lo quiera. El mundo está allí nada más para que nosotros lleguemos, nos decidamos, lo agarremos y lo convertamos en algo bueno, positivo. La inteligencia hay que convertirle en algo positivo. Repito, me dicen por ahí una persona, es que yo no me quiero volver rico. Yo no me estoy volviendo rico, pero sí estoy tratando de tener o de ahorrar algo para que cuando sea una persona mayor, digamos de unos 50 años, yo ya no tenga que estar trabajando para nadie, sino que yo esté en mi casa, en mi hamaca, durmiendo, sin preocuparme por nada, simplemente por comer, caminar, hacer ejercicio, regar mis arbolitos, eso es lo que yo quiero para mis 50 años. ¿Qué es lo que quieren ustedes para cuando lleguen a retirarse de su trabajo? A la edad que se retiren, ¿qué es lo que ustedes quieren para su retiro? Yo quiero eso, quiero estar en una hamaca, en un arbolito, comiendo fruta que yo mismo cultivé, bien a gusto, compañeros. Así es que, repito, por ahí está muy interesante. Hay que arriesgarle, el que no arriesga no gana. Hay mucha gente que le digo, arriesguen 10 dólares. Si perden 10 dólares, aprendieron. Si pueden 100, 100. Y, por ejemplo, arriesgo 1000. ¿Por qué? Porque ya sé cómo se mueve el agua. Ya sé cómo, como decimos en nuestro rancho, cómo beber sin agitar la tierra, ¿verdad? Nosotros que somos de rancho, pues bebemos en pocitos hechos escarabados en la tierra. Entonces, ya sabías que si le movías demasiado, se levantaba el lodo y pues tomabas lodo. O tomabas el agua sucia. Entonces, lo que hacíamos era no mover tanto la tierra para que no se ensuciara. Y ya sabemos esto, no hacer un ensuciadero. ¿Por qué? Porque ya sabes que inviertes 1000. Si todo sale bien, al mediodía, como aquí, a las 1, 2, 3 de la tarde verificamos. Y si ahí ya llevamos 500, 600 ganados, lo vendemos. El dinero lo traspasamos para nuestro lugar. Y ahí está, literalmente. Ahí está, hermanos. Aquí les acabo de enseñar una tonelada de imágenes que ustedes también pueden ir dándose cuenta de todo lo que vamos haciendo, todo lo que se va generando. Sí, ahí está, miren. Ahí está la inversión, para que no vean. Es investment, es la inversión. Ahí está la foto de One More. Ahí está cuánto invertí. La comisión. En este caso vamos perdiendo 2 dólares, pero no me preocupa. Ahí está lo que tengo ahorita, de lo que deposité. Eso es lo que vamos allí. Eso es lo que se va perdiendo. Bueno, mañana les enseño un screenshot, una captura de pantalla, para que vean cuánto recuperamos de esto, de esto, de esos 2 dolaritos. O sea, si pierdo 2 dólares ahorita, ¿me voy a quedar pobre? No. Si pierdo los 1,000 dólares, ¿me voy a quedar pobre? Tampoco. No, tampoco. Pero sí voy a aprender una lección nueva. Así ustedes lo pueden hacer también. Pero no lo hagan con números grandes. No lo hagan así. No digan, ah, yo lo quiero hacer así. Es como dice la compañera Aurora, que ella lo puede hacer con 2 dólares, 5 dólares, me parece perfecto. La comisión son 7 centavos. ¿Cuánto? Vas a invertir 5 dólares, te van a dar más o menos 4 dólares con 3 centavos de inversión. Te van a cobrar esos centavos. Si tu inversión crece, por ejemplo, de 4 dólares y vale 10 dólares, este lo puedes dejar. Ese tipo de inversiones, que son pocos, lo puedes hacer para el futuro, para un futuro muy, muy adelantado. Este es para ganar dinero al momento. Si literalmente si inviertes 1,000, puedes ganar entre 300 a 500 dólares en una hora, lo vendes, lo sacas, lo retiras, lo mandas a tu cuenta de banco y en una hora tú ganaste lo que una persona va a ganar en toda una semana. O sea, así. Sí, pero también hay que tener muchísimo cuidado. Repito, hay que tener muchísimo cuidado. Y también, antes de todo, repito, muchísimas gracias a los que estuvieron por aquí. Gracias por los comentarios. Gracias por los likes. Gracias por las compartidas, como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Y repito, este canal lo quiero hacer más, porque ahorita en un tiempo de crisis hay mucha gente quejándose en su casa. Hay mucha gente perdiendo su trabajo. Y tienen un celular, tienen una computadora, ahí está la oportunidad de sacar para pagar tu comida, para pagar tu renta, para que no te preocupes. Si después no te gusta en el futuro, cuando ya puedas trabajar otra vez, te regresas a tu trabajo sin ningún problema. Dice por ahí, deberías de ir apartando el oro que compras, las ganancias de este para enseñarlo cada año. Pues en este caso, más adelantito lo voy a hacer, hermano, pero pues lo puedo enseñar, lo puedo hacer como un experimento. De hecho, quiero hacer un experimento similar a eso. Pero quiero guardar, simplemente dedicar, digamos, mil dólares a ese experimento y al principio de año, comenzar en los primeros dos días del año. Y si todo sale bien, el final de año enseñarles cuánto fue lo que se generó y enseñarles literalmente así como aquí que hay pruebas, que para que no vayan a decir, ¡Ay, no! Todo el que sabe leer esto va a saber que mi inversión es esa. Igual mi historial de compras, igual todo lo que hemos hecho, aquí, pues allí se queda. Este es, por ejemplo, lo que yo compré. Aquí está lo que tengo. Ahí está lo que tengo. Este es lo de la página de ellos. Aquí está lo que tengo. Ahí dice la hora a la que lo compramos. Mil dólares, hermanos. Mil dólares. Ahí dice la de esta que se dedican. Esta compañía se dedica al aceite y gas. O sea, en este caso se dedican a actividades como vender, explorar lugares para producir aceite y gas natural. Así es que yo estoy invirtiendo en el petróleo. También me estoy volviendo petrolero. Muy pronto voy a ser como los petroleros de Texas. Muy pronto. No pierdo las esperanzas. Y repito, esto es poquito. Nada más lo hago para entretenerme y que no me aburrirme. Pero ahí está, miren. Ahí está. Ahí está súper fácil. Pero repito, la gente que no mueve esto, pues no sabe. Aquí recuerdo que invertí a mil cien y me llevé quinientos siete. Ah, como en una hora, más o menos. Una hora, más o menos. Una hora, una hora y media. Más o menos. Entonces la transporte a mi banco. Y yo sigo diciéndoles, hey, aquí está, hermanos. Simplemente ahí está. Ahora, ahorita no he gastado, para serles sinceros, no he gastado porque ustedes han visto que estoy arreglando documentos. Cuando arreglen mis documentos, ustedes van a ver muchísimas cosas que no les he enseñado. Y ustedes van a ser testigos de muchísimas cosas, compañeros. De muchísimas cosas. De que esto que fue un sueño de un niño loco se va a convertir en un imperio mucho más grande que el romano. O sea, literalmente. Y gracias a todos ustedes. Ustedes son los que convierten los imperios. Ustedes son los que hacen. Dice por ahí, 16 likes y 16 futuros millonarios. Muchísimas gracias. Entonces, hay que intentarle. Y el que no intenta, no gana. No pierde nada, pero tampoco gana nada. Dice por ahí, ahí te comprendí. Voy a, a ver, voy a sacar a mi esposo y sacarle dinero. Aurora, pues ya sabes. Ya sabes que aquí hay oportunidades. Así es que esa aplicación también sirve para enviar pagos, eh. Así es que también se puede enviar pagos por aquí. Se escanea la aplicación, se pone la cantidad que le quieres mandar y del balance que tengas, que es este balance que hay aquí, cash balance, de ahí se le paga. Si no tienes balance aquí, se le paga de esto, de la cuenta de banco. O sea, literalmente se puede generar muchos ingresos. Así es que, compañeros, espero que les haya gustado el video. Recuerden, nos vamos a pasar a retirar, vamos a ir a ver qué hay para cenar. Y muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden, déjenme en los comentarios si les gustó esta clase de videos para subir más. Los que vean después ya el video resubido por allí, pues les agradecería que dejaran el comentario, que lo vieran. Ya que recuerden, las cosas buenas siempre cuestan trabajo de aprender, cuestan trabajo de todo, de conseguir. Porque si las cosas buenas fueran fáciles en la vida, todos estaríamos llenos de cosas buenas en la vida. Pero literalmente. Recuerden, aquí no buscamos hacernos millonarios, que si llega a pasar, pues ya pasó. Pero no buscamos hacernos millonarios, buscamos tener una vida cómoda. Una vida donde podamos darnos, aunque sea unas vacaciones al año. De decir, bueno, vamos a darnos unas vacacioncitas al año, aunque sea. Eso es lo que estamos buscando. O decir, llegué a una edad avanzada, quiero descansar, ya tengo mis 50, 60 años. Ya no quiero estar trabajando como antes, cuando estaba jovenzón. Ahora ya quiero descansar, quiero dedicarme a dar la vuelta. Quiero dedicarme, por ejemplo, yo que soy de México, mi sueño es comprarme una casita en México. Tener mi casita en México, tener mi carrito en México. Y poder darme cada fin de año. Y decir, ¿sabes qué? Pues ya se viene por ahí diciembre. Ya se viene acá, temporada de vacaciones. Vamos a Cancún. Vámonos aquí a Acapulco. Vámonos aquí a las playas que tenemos en México. Ese es uno de mis sueños. Entonces, no sé cuál sea el de ustedes, pero también se puede hacer realidad. Así es que muchísimas gracias. Y repito, dejen los comentarios de qué les gustaría que les enseñara. Porque invierto en muchísimas cosas. Invierto en el negocio de las monedas. Invierto en plata, oro, platino, todos los metales preciosos. Invierto en criptomonedas. Y también invierto en stacks, en acciones de compañías. Así es que, compañero, estoy en cuatro cosas. Estoy en cuatro lugares. Algunas de las cuatro tienen que funcionar. Así es que, nos vemos. Que pasen una bonita tarde. Y muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Muchísimas gracias. Recuerden que ya mero vamos a llegar a esa meta. Esa meta parece larga, pero no lo es. Muy pronto vamos a estar allí. Y nos vamos a estar riendo de esas cuatro mil horas. Trataré de hacer videos constantemente también por acá, para el que guste apoyarme. Así es que, con la nueva reforma que hubo de horas, estamos a un total de aproximadamente dos mil trescientas horas, compañeros. Dos mil trescientas noventa y seis horas nos faltarían aquí para llegar a las cuatro mil. Para poder monetizar este canal y el canal de One More HD. Y yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé que con el apoyo de todos ustedes lo vamos a lograr. Porque miren nada más ahorita. Ahorita, cuando estamos subiendo de horas para reproducir, es como plantar un árbol. Tú cultivas el árbol. Creo que este emblema les quedó muy chido. Cultivas un árbol y poco a poquito lo vas regando, lo vas abonando. Y cuando acuerdas, el árbol te da fruto, te da sombra. O embellece el lugar donde te encuentras. Así es que no les quedó más que eso. Repito, ahorita este es el cometido. Llegar a las cuatro mil horas. Ya llegando a dos mil, faltarían nada más dos mil. Y aunque les parezca curioso, dos mil, vamos a ver. Dos mil horas. ¿Cuántas serían dos mil horas? A ver. Vamos a decir estas. Estas cuatro mil horas divididas en un mes, dos meses. Si hacemos videos diarios y tenemos apoyo, literalmente, mil seiscientas cuatro. Si hacemos apoyo, nos faltan dos mil trescientas. Divididos, digamos, entre sesenta. Digamos en sesenta. Tendríamos que hacer, literalmente, generar unas treinta y nueve horas diarias. Ahora, digamos que en cuatro meses, o sea, literalmente, son treinta y nueve, entre dos. O sea, literalmente, haciendo diecinueve horas de reproducción. Por ejemplo, ahorita los que están aquí, de lo que duramos, ya tenemos unas cuantas horas. O sea, literalmente ya va a subir. En los siguientes días suben otras dos, otras diez horas, otras quince horas. ¿Por qué? Por los que estamos aquí. O sea, que sí se puede. Sí se puede. De que se puede, se puede. Cada dos días contabilizan las horas y cada dos días se cambia esto. Así es que yo veo que ya va para arriba. Ya me había enojado porque no cambiaba. Vean, aquí lo comenté. Incluso les mandé un reporte a los de Facebook. ¿Qué rollo? Que me estaban faltando las horas porque les pedí acá de a ver quién era el machín. Quién era el mero que iba a decir yo merengues que iba a apoyar. Ah, de hecho hay rifas, ¿eh? También. No se les olvide. Vayan a mi perfil. Hay rifas. Y vamos a poner un regalo ahí para los que están participando en las rifas. Vamos a hacerles un sorteo gratis también. Así es que por ahí está, miren. Ah, ya me lo vienen en camino también las monedas de oro. Aquí está. Aquí está, miren. El día 16 estábamos en 1,573 horas. Hoy estamos en 1,600. Así es que sí cambió, ¿eh? 1,500. Eran 1,573. Ahí serían 80. Serían más o menos. Y eso que nada más subí un video hace unos cuantos días, ¿eh? Así es que vamos a subir videos todos los días a ver si subimos. A ver si subimos esas horas y nos convertimos, convertimos este canal en algo bueno. Así es que muchísimas gracias y cuídense que pasen una por allí. Esto es el tiempo de sembrar bitcoins. Es el tiempo de invertir en muchas cosas, hermanos. No quiere decir que tienen que invertir miles, miles. Porque eso es lo que la gente piensa. Es lo que la gente piensa de repente. Vamos a ahorrar y vamos cuando tengamos mucho dinero, vamos a ahorrar. Cuando tengas mucho dinero ya no necesitas ahorrar, porque ya tienes mucho dinero. Cuando necesitas ahorrar es cuando no tienes. Para que cuando no tengas nada, tengas algo ahorrado. Entonces esa es la mentalidad. No comenzar a ahorrar cuando ya seas millonario. Porque cuando eres millonario, ¿ya para qué ahorras? Si ya eres millonario para volverte billonario, no, eso ya es avaricia. Pero pues cuando eres millonario, literalmente está. Recuerden lo que dijo Benjamin Franklin y que por allí también lo comenté. Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente se encargará de que tu bolsillo esté lleno. Así es que cuídense. Que pasen una bonita noche, que descansen y nos vemos mañana en otro directo por aquí. Con una plática. También de repente hago directos de otras cosas. Si ustedes ven videojuegos, recuerden, este canal está dedicado a todo. Es random. El canal de One More HD es random. Subimos contenido variado. Contenido de todo tipo. No solamente subimos contenido relacionado con Numismática, sino que también subimos contenido relacionado con todo. Ahora, para recordarles también aquí, si no han visto los videos aquí en el canal de Numismática, también tengo videos sobre monedas. Vayan y aviéntenselos. Estos creo que son más fácil. Son súper cortitos y nada más muestro la moneda por ambos lados. Doy la referencia y ya. O sea, es súper, súper fácil. Es súper fácil de entender también. Así es que voy a empezar a subir más de esos videos por acá también. Así es que muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.